En una entrevista publicada por la cuenta oficial del DC United, Aaron Herrara destaca que jugar para Guatemala es una motivación extra en su carrera. Jugar profesionalmente y verme representar a Guatemala era un sueño para mi padre. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo, es algo grandioso para él, ya que está viviendo su sueño por medio de mí. También resalta que cuenta con mucha familia guatemalteca por lo que considera que haber elegido a la azul y blanco ha sido una buena decisión en su vida, señala que se sienten muy orgullosos de él y eso es increíble. Además, relata como su padre, quien es guatemalteco, ha sido una gran influencia en su carrera y en la toma de decisiones, mi padre fue una inspiración para mí, siempre quise ser como él. Su sueño siempre fue jugar fútbol profesional también y una lesión lo alejó de las canchas. Prácticamente fue mi entrenador desde los 8 hasta los 15 años cuando fui a la academia. Aaron recuerda una anécdota de su padre cuando Guatemala enfrentaba a Canadá en la Copa Oro, recuerdo el juego contra Canadá, en Houston, mi padre y algunos familiares fueron a un bar antes del partido y alguien reconoció a mi padre. Le pedían fotos y les invitaban a cervezas antes del juego, fue un momento genial.